Que resulta que hay más vídeos del perro volador Esto no me lo pierdo Pero mira, es que no me acostumbro Y eso que no es de los saltos más grandes que ha hecho, eh Fijaos que hasta le ponen una colchoneta Porque eso sí parte la pierna al caer Vale, y esto... Este es otro, eh Son otros Parece un reflejo de un espejo, loco O sea, el salto no es tan increíble Pero es que van perfectísimamente sincronizados Y este va a pillar... Va a caer en una barca No ¿Qué? ¿Qué? Pero que se ha saltado al río Pero... Es que esto ya no impresiona a nadie Después del otro que se ha saltado al río O sea, es que... Al haldystone por todo lo alto Oye, este que va al agua, patos No, al... ¡Qué pedo! Pero... Pero los instintos de supervivencia de ese perro ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, a ver, que viene otro perro ¡Ja, ja, ja, ja!